¿Qué conclusión saca de esta victoria frente a la Selección Panamérica? Contento, felice por este paso, sabemos que también nos lo hemos hablado con el grupo de estos muchachos Tenemos 21 jugadores con la elección de nuestro capitán, el nuevo Alberto Domínguez Los sustituyó en estos días, porque fueron cortos los partidos Feliz, porque si no hubiéramos ganado, hubiéramos sido los más desastrosos del flujo siempre Como ustedes mismos, como prensa deportiva, lo ponen Y bueno, hay que celebrar, hay que disfrutar este pase a otra onda Para el pacto deportivo, hoy diste una muestra de ir a buscar los partidos del principio Cosa que en selecciones no lo habíamos visto desde hace un tiempo acá Hoy diste esa muestra, claro que el partido se busca desde el primer minuto Es que, indudablemente, el partido de visita lo pueden guardar de una forma, de tocar los guardar de otra Pero cuando los muchachos me tomen la idea, cojan lo que quiero de ellos Yo les digo, aparte de eso, tengo que agradecer que en este momento que estuvimos en la preparación con estos muchachos Todos los equipos estaban parados, allí los muchachos querían hacer un poquito la mini pretemporada que yo les digo Y bueno, aprovechamos el máximo el tiempo que tuvimos Muchos me decían, hey, muy corto el tiempo Pero yo les decía, ustedes como prensa deportiva, no me lo pueden dejar de negar Yo les decía, soy atrevido, la vida tiene riesgos y hay que jugársela, ¿no? Entonces, ahí estamos en eso Primer tiempo, profesor, un primer tiempo muy complicado Los primeros 25 minutos, muy nervioso, vayamos a los muchachos Incluso, cometiendo falta en una de esas Mario González que saca, pues una pelota que con etiqueta de gol Luego conseguimos el penal, nos vamos al descansar Aparte de complemento, cambia todo cuando incluso entra Boris Morales No, indudablemente, el nerviosismo, quiera ser, ¿no? Gracias a Dios yo lo pasé como ex jugador de esto Y estuve en estos procesos de estos chicos hoy Que yo soy el técnico, ya no soy el jugador Este, es difícil, entiendo muchísimo a los jugadores ¿Verdad? Pero el equipo se fue sentando Creo que fue un poquito más nerviosismo en Panamá que ahora Indudablemente, hay que tener paciencia La afición también, le pido paciencia Cuando vemos los partidos de la Liga, es importante en el fútbol mundial Hasta el mismo que nos encanta tanto ver el Barcelona Una guerra a todos esos equipos Juegan hacia atrás y aquí lo celebramos Cuando lo estamos viendo por televisión A nosotros nos rechiflan, nos dicen de todo Pero hay que tener paciencia El fútbol, y claro, indudablemente Quiero más de los jugadores Y muchos de los que ustedes me conocen A mí me gusta que los equipos tengan más posición de la pelota Pero con el tiempo lo vamos a seguir logrando Profesor, felicidad primero por el pase Por la victoria Tras un mes y diez días de trabajo ¿Cuál crees que es la virtud más importante de este equipo para lograr la clasificación? Ya decía Delio Valdés que la paciencia que tuvo el Salvador para conseguirlo En su opinión Claves palabras, quizás no Le pedí a mis jugadores paciencia Que la ansiedad no nos comiera Tranquilidad Porque si salían a buscar el partido por ahí Más de lo normal Creo que por ahí podíamos Panamá nos podía sorprender Pero los chicos han tenido un partido bastante brillante La táctica de esto La hacen los jugadores Nosotros somos un instrumento Que ponemos junto con ellos Lo que tenemos que poner Y dentro del campo Son ellos los que se rompen la madre dentro del campo Y la inclusión de Ezequiel Rivas Por la banda derecha Era justo eso lo que buscaba La posibilidad que tuvo el chico Ustedes lo conocen, ¿no? Ustedes lo conocen, eso Me cuestionaron un momento dado Porque no había jugado en Panamá Pero nosotros un día El mismo día del partido Miércoles por la mañana Le estábamos haciendo unas evaluaciones Con el médico, el quinesiólogo Los preparadores físicos Y a ellos, a veces, ustedes como prensa No están más Yo los entiendo también Ustedes como prensa deportiva Hicimos un pequeño estudio de cómo estaba Fue sincero, los muchachos En aquel momento, como decían El mejor médico, ¿quién es? Fue lo mismo Entonces, fue sincero Ustedes vieron que entró unos minutos en Panamá Para ir con el ritmo Porque los jugadores no tenían este ritmo de competencia Y bueno, ahora entró el titular Y creo que fue bastante desequilibrante Por la banda derecha Y como lo conocemos a él Y sé que puede dar mucho más todavía Profesor, felicidad por el triunfo Son semanas comprimidas Es difícil Tuvimos el viaje Tuvimos el partido Fue intenso en Panamá Porque nos aterriaron el rancho Como decimos Jugadores grandes, altos, fuertes Pero Creo que la labor de los jugadores Pues ha sido muy buena Roberto se me menciona A minutos cinco y medio Más o menos A los seis minutos A los ocho minutos Tuvimos que hacer la sustitución Porque me gustó la actitud Quiso entrar de nuevo Y ustedes lo vieron Quiso entrar de nuevo Y esa actitud Hay que rescatarse de los jugadores Al ser humano que es jugador Entonces Por ahí Hoy venido Lo ha hecho Pero No sé si perfecto O por lo menos Lo hizo muy bien Y eso nos da Tranquilidad Que todos deben De aportarle Y más lindo De aportar la camisa A la selección del saludo Gracias Profesor En detalles Son de actitud De la selección nacional No solamente De la selección Si no Se lo acaban de aportar La actitud De los jugadores Subió Me pueden aportar Aunque Como en una falla Abuso Con la devota El tiempo Vols Morales Tuvo Compatilidades También Pero Se empanargaron Con el balón Pues no perdieron la cabeza No perdieron la actitud Cosas de pobres Cosas de entusiasmo Pero Hay algo Que quiero destacar No sé si ustedes En el vuelo La confianza Que sembró El campeón De la selección nacional Estuvo en todas Comenando Las oportunidades Que todos A varios Ustedes saben Que Mario En Firpo Hizo una temporada Muy buena Aparte de lo que le pasó Al equipo Hizo una campaña Muy pero muy buena Y el chico Viene creciendo En lo que es Cuidar Cuidar el arco Desde una selección Nacional No es fácil Pero ustedes Pero ustedes saben Que un error De ellos La vamos a ir A traer Adentro Entonces El muchacho Ha crecido muchísimo Y la aplicación Que ha tenido Estos muchachos Pero si Decirte Freddy Yo quisiera Más de los jugadores Que tengamos Más la posición De la pelota A mi me encanta A eso Y sé que eso Lo vamos a ir Consiguiendo A través de los tiempos Que por ahí Vamos a empezar Y bueno El trabajo La dedicación A esto Nos va a ir Nos va a ir dando La razón Gracias Gracias También Me uno de las felicidades De todos En cuanto al triunfo Y a la clasificación Y precisamente Se han logrado Objetivo Y ahora está El siguiente objetivo Que es clasificar A los olímpicos ¿Qué viene de la preparación? Has tenido un mes Y obviamente Este equipo Va a necesitar Más trabajo Más partidos ¿Cómo visualizas Este trabajo Previo al preolímpico De la competencia? Gracias Con las felicitaciones Esto es para los jugadores ¿No? Para los jugadores Ellos son los que Ponen dentro de la cancha Lo que tienen que poner Nosotros somos Instrumentos para ellos Y bueno A esperar A esperar Cuál va a ser El futuro de esto De las eliminatorias Cómo van a ser Preolímpicas Todos sabemos De que si nos metemos A la historia Ya vamos a cumplir 51 años De no estar en una justa En una justa olímpica Y el camino Está duro Está difícil Porque luego Ahí te vas a encontrar Con otras selecciones Que ya están En otro nivel Que ustedes saben A quién me refiero Pero para eso Necesitamos Un poquito más De trabajo Un poquito más De organización Y bueno Sobre el futuro De las cosas Lo vamos a ir viendo A ver si en su momento Pues podamos tener Una buena preparación De cara a ir a buscar Un boleto A esos juegos Que no va a ser fácil Bien Se viene De esta regla También para Boris Morales El que consigue Es importante Esa elección Es fácil ¿Tú viste ese momento De conseguir alucinar Con la selección Nacional? No Creo que Muy feliz Lo que habíamos Trabajado Creo que ahora Se lo está Salimos mentalizados En lo que queríamos Hacer Y lo más importante Es que el profe Le ha dado la confianza Y como él siempre Ha dicho Que salgamos A disfrutar el partido Y creo que eso Hicimos mejor Boris ¿Dónde te ubicaste? Estás como Rosillas En el equipo Tu ex equipo Charaltenango Como Rosillas En el equipo Charaltenango Siendo también Hoy Que pasas Al equipo Te ubicó El profe En el mismo terreno Ahí Te mostraste Muy bien Le viste Otra cara A la selección A letrar No Creo que El profe Viene trabajando Conmigo En esa posición Y lo más importante Es que siempre He dicho A todos los medios La confianza Que lo está Todo el cuerpo técnico Es muy importante Y él ha dicho Que los 20 Estamos para jugar Y eso ha sido Lo importante Hasta el día de ahora Otra interrogante Agradecemos Agradecemos Que nos acompañaron A la conferencia Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias.